¿Cómo no? No, va bien, va bien. Mira que bien vive. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hola. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en el video! ¡Ampuna descorte! ¡Apuna descorte! ¡Apuna descorte! ¡Ahora, pata! ¡Qué padre! ¡Yo no hago nada! ¡Qué padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!